Música Sería una lágrima salada Sería una ojera que se apaga En el silencio de la nada No te vayas nunca Que Dios sin nadie Sería una noche sin estrellas Sería un mundo entre tinieblas Y se derrota la violeta si te vas Si te vas Pondré una flor en un cerró por ti Me perderé con tus recuerdos hasta encontrar Algún amigo a quien hablar de ti Si te vas Nunca sabré si te amé o no Tan solo escucho una canción de amor Y así sabrá lo que sentí Por ti No te vayas nunca Sería una noche sin estrellas Sería una noche sin estrellas Y se derrota la violeta si te vas Si te vas Si te vas Si te vas Nunca sabré si te vas Nunca sabré si te amé o no Tan solo escucho una canción de amor Y así sabré si te amé o no Y así sabrá lo que sentí por ti Por ti Me perderé con tu corazón Me perderé con tu corazón Me perderé con tus recuerdos hasta encontrar Y así sabrá lo que sentí por ti 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 Y así sabrá lo que sentí por ti